Esta es una exhibición de entrenamiento de box en el mismo gimnasio del Parque Cricri, avalado también por la H-Colección de Box y Lucha de Cuernavaca. Vean nada más, así es como se entrena aquí en el gimnasio del Parque Cricri en Cuernavaca. Son promesas que tienen que salir de aquí de Morelos para ser profesionales. Gracias por ver el video.